¡Bom dia! Como ven, hoy tengo una invitada especial. ¡Tarán! Ya se llama Diana y se va a presentar. Hola, yo soy Diana, soy la hijastra de Mo. Tengo 21 años, estudio moda y vivo en París. Ella así como muy sencillita vive en París y estudia en la Marangoni, así que ¡guau! Bueno, la idea de este video es hacer propuestas de looks iguales pero diferentes. Fuimos de shopping y elegimos esta pieza en tonos de naranja. A Diana le encantó el conjunto, o sea, va de faldita. A mí no me convence mucho, así que yo soy la que va a armar el look diferente. Bueno, este fue el look que escogí. La verdad es que la idea principal era sin la t-shirt, pero se ve un poco aseñorado. Entonces le agregamos este t-shirt como de turtleneck, que creo que lo hace mucho más juvenil. El mío lo armé con un pantalón blanco. Necesitamos de, no sé, una mezcla de color o algo, entonces esto me gusta. ¡Para los zapatos! Yo elegí estos strappy heels beige de Zara, porque están como más casuales. Eleva un poco el look en el tacón. Yo elegí esta opción de tacón, porque quiero hacer el look un poquito más formal. Si se ve el look, este es el zapato. Esta es la mía. Vamos a seguir con la bolsa. Bueno, esta es mi opción. Yo creo que mi look quedó un poquito formal, pero sí me gusta. No me digan que es Halloween, porque es naranja y negro. Y bueno, yo escogí la bolsita chiquita, que no le cabe absolutamente nada, pero me gusta cómo se ve el contraste de los colores. Lo hace un poco más divertido. Y ya quedó un poco formal. ¿Cuántas me escriben adóptame? Y acá está la adoptada. Diana, Diana es la elegida. Yo fui la elegida. ¿Cuál look les gustó más? Vamos a leer todos los comentarios. Por favor, sean amigables y simpáticos. Por favor. Beijinhos. Bye. Bye.